Muy buenos días, les decía. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas, en nombre del rector de la Universidad de Salamanca, a este acto con el que conmemoramos las bodas de diamante, de oro, de titanio, de plata, de quienes cumplen esa vinculación con la Universidad de Salamanca, que finalizaron sus estudios en el año 1956, 1966, 1976 y 1991. Estamos aquí reunidos, promociones de medicina, de derecho, de ciencias químicas, de filosofía y letras, de farmacia, de biología, de fisioterapia, de psicología, de geografía e historia, en fin, tantas titulaciones en este acto organizado por la Asociación de Antiguos Alumnos Amigos de la Universidad de Salamanca, alumni USAL, en cuya representación me acompañan en esta mesa don José Antonio Pascual, ex-catedrático de lengua española, vocal de la Real Academia y destacado miembro de nuestra asociación. Está también don Román Álvarez Rodríguez, catedrático de filología inglesa, coordinador del capítulo salmanticense de alumni USAL. Don Ángela Calvo Redondo, la profesora más querida de nuestra Facultad de Ciencias, impulsora de la asociación y nuestra presidenta de honor. Don José Luis Fuentecilla, un profesional de referencia en los informativos de televisión y vicepresidente de la Junta Directiva de Alumni USAL. Y quien les habla, José Ángel Domínguez, vicerector de promoción y coordinación y también miembro de la Junta Directiva de la asociación.